La paz tuvo más trascendencia y aplauso internacionalmente que nacionalmente y eso es verdaderamente penoso porque indudablemente la paz le dio una connotación de vida diferente a los guatemaltecos vivíamos enfrentados ideológicamente, un conflicto sin sentido, sin razón y bueno, pues se firmó la paz y por esa causa dejó de morir guatemaltecos, hombres, mujeres y hasta niños la democracia impera y esa democracia muchas veces mal entendida, pues lógicamente viene a darle un espíritu de oxigenación a los guatemaltecos creo que podemos sentirnos verdaderamente y plenamente satisfechos los guatemaltecos de que se respira un ambiente diferente en Guatemala